Muy buenas a todos, aquí Litrifor. Poneos cómodos que aquí os traigo otro vídeo del clásico Crash Bandicoot. Y bueno, aquí estamos en la segunda isla ya, en el episodio anterior terminamos la primera isla, no sin algunas dificultades, en la última fase, en el último nivel. Y completamos el primer nivel de esta isla y vamos a enfrentarnos al segundo jefe del juego. El señor Reaper Roo, un perro loco con una camisa de fuerza, míralo ahí está, el tío Tosaltarín, con una risa estridente que tiene el tío, y tenemos que asaltar a las TNTs e intentar matar que le den. Vamos a ver si podemos hacerlo, porque ayer ya grabé este vídeo, pero por un pequeño problema técnico no lo pude subir. Y me costó bastante trabajo, la verdad, derrotar a Reaper Roo. Ay, ya empezamos, ya empezamos a caernos. Esto es lo que más odio, que me caigo. ¿Por qué? Pues... Venga Reaper Roo. El tío va saltando aquí, de... A ver si ahora no me caigo. Bien, 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 bien. A ver si ahora no me caigo. Ahora va saltando de... ... de arriba del medio. Bueno, ya está muerto. Ay, estaré tonto. Eso me pasa por cantar la victoria antes de tiempo. Será posible, pero será posible. ¿Cómo he podido pasarme esto? A ver si ahora puede ser, a ver si ahora puede ser. Es que ve, no estoy atento, no estoy atento, que viene para acá, venga, salta para allá, ahora, no, 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 uy, por poco, ahora sí, Bueno, no ha estado tan mal, no me ha dado demasiados problemas, un pequeño problema de haberme caído, pero eso es nada, y bueno, espero que os estén gustando todas las series del canal, ahora mismo no es que tenga gran cosa, pero tengo grandes ideas para este verano, ya mismo estamos en el veranito, este verano tenemos mundial, a ver a dónde llega España, Tengo grandes ideas para el canal este verano, la verdad, espero que os gusten, ya os las iré comentando según vaya pasando el tiempo, y vamos a esta fase, este nivel, es bastante por culero, Ya se nota que empieza a aumentar la dificultad del juego, la primera isla ha sido bastante fácil, y ahora son algunas fases repetidas, pero ya más complicadas, y otras nuevas, por ejemplo, estas son nuevas, Y algunas son nuevas, de las que vienen aquí, pero, cada vez se nota mala dificultad, eh, y bueno, hablando de, de esto, el otro día vi una noticia, bastante interesante, que, eh, la compañía que creó, este juego, que desarrolló este juego, Naughty Dog, ha cumplido 30 años, ya, eh, parece hacer nada, cuando, empezó a, a diseñar videojuegos, Ay, los murciélagos, los murciélagos, es que no estoy atento, eh, ¿qué pasa aquí? ¿La caja? ¿Dónde está? Ha desaparecido, ¿O no estaba ya de antes? La verdad es que yo no lo sé, vamos a esperar aquí, bueno, lo que os iba contando, que Naughty Dog ha cumplido 30 años, No, 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 uy, 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 que te emocionas, Lytri, que te emocionas si quieres saltar, Y, la verdad que la historia de Naughty Dog es bastante curiosa, porque, unos amigos, que se conocieron en el instituto, Y, tenían el sueño de, crear videojuegos, y con 16 años, empezaron a crear videojuegos en, en el sótano, o en el garaje de su casa, eh, La verdad que, una historia de película, ¿verdad? Vamos ya, ya tenemos dos de esos, a ver si, podemos conseguir el último, aunque lo vea un poco difícil, Y bueno, esos, dos, creadores, ay, 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 como estoy hoy, que me caigo, bueno, mientras me caiga y no me mate, va bien la cosa, Pues, consiguieron su sueño de crear una empresa, para desarrollar videojuegos, y aunque, los fundadores de Naughty Dog, Que son Andy Gavin y Jackson Rubin, ya no, estén en la compañía, la abandonaron, pero, mira, Su sueño de que, su compañía, Naughty Dog, se ha hecho realidad, y la verdad es que, crea juegos, con muchísima calidad, eh, Creo que es, si no es el mejor, uno de los mejores estudios, que tiene Sonic, en lo que sería, crear videojuegos, Adiós, lagarto, ah, que se da la vuelta, que se da la vuelta y viene a por mí, hola, ven aquí, no me gustan los lagartitos estos, Uy, he estado a punto de caerme, he estado a punto de caerme, estoy nervioso, esta fase con tantos saltos, Y, y de esto me pone nervioso, eh, vamos allá, ahora hay que esperar aquí, a ver, que se junten los dos, porque si no, vamos al suelo, Ahora, uh, cuidado, eh, cuidado, Crash, vamos a ver, ahora, si veis que no hablo mucho, es que, me concentro, Y, entonces, pues, al concentrarme, me quedo callado, porque no puedo concentrarme, y jugar a la vez, eh, jeje, Sus manzanitas, sus frutas Bumpa, más murciélagos, ay, los malos de la raza, Ui, 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 ¿a dónde van? Van siempre como en la carretera, Venga, otra vez los murciélagos, Y el último bonus, bien, ya podemos guardar, Ya podemos guardar, vamos a pasar el bonus rápidamente, no quiero caerme, A mí lo que me interesa es guardar, las vidas, pues, me dan igual, porque en cuanto guarde y cargue la partida, se van a perder, Y como las cajas del bonus no sirven para nada, nada más que para vidas, pues, me da igual, Bueno, creo que ya he conseguido cuadrar lo que sería el audio, el audio de mi voz, Y el audio del juego también, ya no está tan bajo, y ya en el segundo capítulo de Tomb Raider lo habréis podido notar, Gracias a mi novia, que me dio un consejo, y me dijo, ¿por qué no haces esto? Y lo hice, y... Ella ha tenido la... La razón, Hay que agradecer, tenéis que agradecerlo a ella, de que el audio ya se escuche bien, Oh, manzanitas, Ahí está ya el final de la fase, Y no, no hemos cogido lo que viene de la carita esa del Dr. Nitros Brío, No lo he visto, Pues, bueno, Otro día será, Bueno, Bueno, Tenemos una fase, En Pazador Ripper Roo, Otra fase, Vamos a... Estabias es un poco temprano, Nada más que llevamos 10 minutos, Vamos a hacer dos fases más, Porque en esta no se puede guardar, Y en el siguiente nivel sí se puede guardar, Vamos a hacer este nivel, Y el siguiente, Y lo dejamos aquí, Este nivel también no me gusta nada, Con las arañas, Y las bichas que salen aquí, Las bichas, Las serpientes, Mira, Mira, Las cobras, Es que aquí en esta isla está todo puesto para matarte, De verdad te merece la pena, Salvar a tu novia, Lo que es que se caen, Bombas, Nada, No quiero bichas, No quiero bichas, No quiero bichas, Cogí manzanitas, Cogí manzanitas, La verdad que, Es simple el juego, Tirar para adelante, Cogiendo manzanitas, Cada 100 manzanitas, Es una vida, Y nada, Sortear, Los abismos, Los abismos, Las trampas, Y los habitantes de estas islas, Más guay está, ¿Qué quieres que os diga? A mí me encanta, Es uno de los juegos que más me gusta de la primera generación, Aparte porque fue el primero que jugué, Se nota que soy un poquito viciado, ¿Verdad? Ya le estoy cogiendo la práctica, Ya le estoy cogiendo la práctica, A la cruzeta, Que al principio no es, Porque he bravo siempre al stick, Al joystick este, Al joystick no, Al stick analógico, ¿No? Vamos, Vamos, Punto de control, Venga, Menos mal que le he dado el punto de control antes de caerme, Uy los murcielos, Y la aplastación, ¿Qué voy a aplastar? Uy que me aplastan, Venga, Vamos a esperar que pase los murcielos, ¿Ya no pasa? Ah, sí, Vamos a ver, Que no es un feo, Y, Ah, Weeuuu, Vamos, Otra vez ibas en la misma operación, Vamos a esperar que eso baje ahora sí que te entra la bulla que te entra la bulla que me ha visto esta manzanita aquí en el aire porque estará en el aire y un jajaja me aceto a me conozco todos los rincones de este juego, Siempre que haya algo así en el aire que tú digas bueno, ¿Cómo te coges eso? Es porque hay algo oculto, Es porque hay algo oculto, Vamos a continuar, Hoy estoy muy callado, ¿Eh? La verdad es que estoy muy callado porque estoy aquí concentrado en no morir. Os agradezco el apoyo que está teniendo el canal, la siguiente serie, y veo que lo estáis viendo, que os gusta, que os gusta mi comentario y mi forma de jugar, la verdad es que estoy muy contento. Tengo poco tiempo, pero estoy muy contento con el canal y con vosotros, muchas gracias a todos por verme, por seguirme, y que seamos muchos más, y dejarme todo lo que queráis en los comentarios, que intentaré responderos siempre que pueda, y nada, que seguiremos para adelante. Ya veréis, ya veréis las cosas que tengo pensadas para el verano, que tenemos todos más tiempo libre, yo termino también el instituto, estoy haciendo un ciclo superior, a ver si termino, tengo ganas ya de terminar, tener el veranito libre, piscina, y grabar, todos los días intentaré, en el verano intentaré traeros como mínimo un vídeo todos los días, si puedo, por lo menos, o mejor dos, pero todo dependerá de, si mi internet me lo permite, si, si, descansa, Crash, que todavía te queda una última fase, de hoy. El camino a ninguna parte. El camino a ninguna parte. Pero, no, no, es que hay un puente. Voy a pasar de las cajitas estas. No quiero perder una mascarita. Por una vida. Mira, mira. Crash. Ahí está tú, migo, el cerdo salvaje. que por cierto, como que no se cae, mira mira, vuela a través de de los boquetes y no se cae a través de los huecos, el tío tan tranquilo la verdad que para esta fase es muy importante mirar la sombra, la sombra de Crash, ¿veis la sombra? pues en los saltos es lo que tienes que mirar para saber dónde va a caer ese es mi truco para no caerme al vacío y controlar el salto según lo que vaya a saltar, pues si tengo que saltar más, pues más, si tengo que saltar menos, le doy a Main vamos, eso es lo normal, otro checkpoint, venga, vamos bien, por ahora no nos han matado vamos rápidamente te has hecho un un atleta, Crash con esas zapatillas, unas converse parecen, ¿no? si, ¿no? todo guapa, con tus batalones vaqueros azul la verdad es que marcas marcas tendencia, es como un tío con los vaqueros y sin camisa estás todo musculado, mucha espalda aunque tienes mucha espalda y poco culo, no serás maricón bueno, si lo eres me parece muy bien, no tengo nada en contra de nadie no tengo nada en contra de nadie pero es lo que dice ya me caí no tengo nada en contra de nadie y respeto a todo el mundo pero vamos, si vas en busca de tu novia no serás muy gay, ¿verdad? aunque después, ¿qué haces con tu novia? te peleas con ella porque en los siguientes juegos no aparece la cambias por tu hermana bien, vamos a guardar que no me maten las TNTs vamos a continuar, que guay, eh como se utiliza la ascensión, eh otra TNT y otro bonus completado hola, querida novia ah, mira, tiene el mismo modelito que nosotros zapatillas a juego falda a juego, vaquera y una camiseta colorada la verdad es que sí, o sea, es buena pareja lo que pasa es que no tiene tanta negría como tú, eh, Crash mira, mira las tortuguitas ahí estas no están después hay otra fase de puente que hay que seguir saltando de tortuguita en tortuguita así como esta que está aquí y en eso sí que es importante mirar la sombra ah nada ya la gema no la conseguimos tortuguita tortuguita ve, cuando salta ahí, hay que cuadrar la sombra venga, ya está aquí el final y bueno otra fase superada, eh esta isla está casi terminada ya, eh ya solo nos quedan, creo que un par de niveles y el jefe final de esta isla ¿quién será? yo lo sé que lo sepa dejádmelo abajo en los comentarios bueno, espero que os haya gustado este vídeo que disfrutéis de esta serie a mí me encanta, Crash Bandicoot y nada dejad un like un comentario suscribiros a mi canal si no estáis suscritos seguidme en Facebook, en Twitter y nos vemos en el siguiente vídeo adiós